Erick Lagos si es profeta en su tierra y lo demostró este día al recorrer la calle principal de Ciudad Isla llamada Raúl Sandoval, donde en recorrido a pie saludó a los comerciantes de toda esta gran arteria. Ovacionando y orgulloso de su origen, Erick Lagos Hernández recibió la mano amiga y el fuerte abrazo de sus paisanos que uno a uno le reiteraban el estamos contigo Erick, te queremos y sabemos que harás un buen papel en el Congreso de la Unión. Entregando mano a mano su propuesta de trabajo, Erick Lagos explicaba lo que tiene en mente en su propuesta de trabajo lo cual era de mucho de agrado para los vecinos de ese lugar. Así se vio a un candidato del PRI-PBM fortalecido y con muchos ánimos de seguir esta jornada de proselitismo en busca del voto para el próximo 7 de junio. Y aunque hubo un fuerte aguacero, no paró y su fortaleza era el buen gesto en el recibimiento de su gente que con un fuerte apretón de manos y abrazos era la gran motivación de seguir su peregrinar. Más tarde se trasladó a la comunidad de San Jerónimo del municipio de José Azueta, su segunda casa donde de igual manera le enfrentaron el compromiso de ir como una sola persona a las urnas el próximo 7 de junio desde muy temprano y de esa forma asegurar un triunfo arrollador. Sus propuestas muy congruentes daban la certeza de la confianza de quien hoy por hoy es considerado o llamado el hombre de resultados. Un hombre serio y formal, profesional de la política que con su sola presencia física motiva a los pobladores, el triunfo está asegurado y será sin duda alguna de los mayores votados en la historia del estado de Veracruz.